¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y yo soy Gerard. Y esto es Pepe y Teo y Gerard Opinan. Edición especial del Met Gala. ¡Yesss! ¡Ya estoy listo! Amriques, si usted es nueva, usted tal vez no recuerde icónicos videos con Gerard Cortés. Hace muchos años. Hace... Fueron muchos. Hace como... Cinco. Cinco años. Siento que éramos otra persona, ¿podríamos decirlo? Yo siento que era otra persona, además. Acababa de llegar a México, venía con una maleta llena de sueños... ¡Aaah! ...y los Jogstraps. ¡No hay calzones! También vendía traje de baño. ¡Claro! Venía una línea de traje de baño muy que bonita, ¿eh? De hecho, triunfó esa línea. Sí. Pero yo decidí hasta qué punto iba a triunfar y después dije, no voy a seguir con esto porque es mucho trabajo y quiero... Más. Quiero explorar otras cosas. O sea, sí. De hecho, en uno de los videos que salió en aquellos ayeres, usted podrá ver, si es que lo encuentra, YouTube no era tan restrictivo y Gerard se bajó los pantalones. Mostró el paquete. Claro que sí. Ahora ya no se puede hacer eso. No, hermana. Aquí en YouTube, no. No. Pero en Instagram seguimos admirando el paquete de Gerard. Bueno, nos vemos en Instagram. Pero, o sea, sí, paquete y nalga. O sea, usted se enamoró. Si usted lleva tiempo, nosotros se acuerda. Si usted es nueva, pues le presento a Gerard. Gerard es un hombre que es venezolano y es un experto en moda desde siempre. Por eso lo trajimos al especial del Met, porque luego ustedes dicen, ¿ustedes qué saben de moda? Pues, chefe, ¿te viste reculero? Sí, pero ahora venimos en un tema camp. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que cuando a mí me presentan como experto en moda, obviamente me gusta, porque sí, he estudiado un montón para eso, pero al mismo tiempo siento que la gente no tiene como que marcar una línea para decidir quién puede opinar y quién no puede opinar sobre la moda, porque la ropa está hecha, no para ciertas, para todo el mundo. Es decir, si tú estás en tu casa, en calzones, comiendo chetos, con los dedos naranja, puedes opinar sobre el vestido Chanel de quien te dé la gana, yo te doy permiso. Pensé que decía, eso es moda, ¿sabes? Pero es que sabes que de pronto sí, o sea... Sí. Vienen los noventas, ya están, ya están los noventas, y hay mucha cosa de los noventas que no es tan divertida. El noventa es pop tour. Y que, o sea, pero en cuanto... ¿No es tan divertido? No, sí, es muy divertido. Pero en cuanto... Mira, yo voy aquí a tratar de que me digan cosas, para tratar de sacar shale. Sacar la información. No es tan divertido, ¿por qué consideras que no es tan divertido? No, si no es tan divertido, sí. A ver, hoy vamos a hablar del Met Gala. Ando un poco a dormir, amigas, porque viaje, pero aquí andamos. Lady Gaga estuvo ahí y nos dio como cuatro diferentes tipos de disfraz. Y fue muy bonito, creo que lo más bonito para muchos, para mí lo más bonito fue como haberla visto otra vez, siendo lo que antes era. Porque ya andaba ya muy como que ya ni se acordaba como ser campi. Muy country. Muy country, muy ahí en actristeria. Yo sí pienso, o sea, bueno, ahorita tú nos dirás, pero yo creo que en realidad nos dio un gran look, que fue el primero en el que llegó. El rosa. El rosa fue una cosa maravillosa. Y ya luego el reveal fue parte del espectáculo, pero ya era como uno más sencillo detrás del otro, ¿no? Era como de ya me quito el rosa y entonces ya solo uno negro. Me quito el negro y luego otro rosa básico. Y luego ya ando en Lady Gaga de 2000, que eso también fue muy bonito. Claro. Pero no siento que hayan sido muchísimos looks. Para el Met, el primero. Yo te digo algo, o sea, obviamente yo siendo Little Monsters, paso a Sob. Paso. 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 Yo paso. 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 No, yo siendo un Little Monsters, debo decir que toda estrategia que haga Lady Gaga para dominar al mundo, yo la voy a apoyar. Yo también. Ella dijo, el country es para gente heterosexual, bla, 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 lo voy a hacer mío. Lo voy a hacer mi perra. Y yo también ahí estaba. Y dije, ok, te apoyo. Ahora vas a sacar seguro algo de metal o de tecno y voy a estar yo de raver o de metalero. Ah, no, había oído que era rockera, así que. Probablemente. Sí, sí, sí. Y la voy a apoyar. Pero sí es verdad, regresó la Gaga Campy, que por eso fue invitada y por eso fue decidida la host principal del evento. Ella fue la co-chair con Serena Williams, Harry Styles, con Alessandro Miquel, el director creativo de Gucci. Ellos fueron los organizadores de la fiesta con Ana Winter. Ana dijo, ok, Gaga es la que representa el mundo del camp y camp es un performance. Esa es la palabra que más se repitió durante la noche. Quizás no estás haciendo un show, pero tu ropa te hace ser otra persona, te hace comportarte diferente y eso fue lo que demostró Gaga. Ella llegó con un vestido gigante, maxi vestido rosa, está súper en tendencia. Ya sabemos que estos vestidos gigantes, que no pasan por la puerta, es una gran tendencia. Pero lo que demostró es que con cada pieza de ropa, ella cambió la actitud. Tú la viste. Ella llegó de rosa, soy una muñeca, Gaga, ta, ta, ta. La pestañe, así, todo eso. Sí, luego en negro, se metió más como en un papel de cantando bajo la lluvia, elegante. Después con el otro vestido rosa, que fue más como un homenaje a Marilyn Monroe en Caballeros las prefieren rubias. Ajá. Porque eso fue una de las películas más campies. Y se convirtió como en una muñeca plástica, superficial. Y luego, el teléfono. El de madre. Sí. Gaga en pantaletas. Que es la Gaga, que siempre va a ser la más real, creo yo. Que es la Gaga real. Sí, yo siento. Yo también. Ella, la que sale desnuda. Esa es la Gaga que amamos, la mayoría, ¿no? Y que luego ya cuando dio sus transiciones en la música dijimos, ella había hecho algo así antes. O sea, bueno, no ella, pero alguien más algún día se había hecho este truco de la cebolla, o sea, como de irse quitando ropa. Y de irse quitando capas. Porque yo siento que no había visto algo así. O sea, lo único que habíamos visto en Drag Race es como de que traían esto y luego ¡Pum! Ajá. O el Wii Reveal, ¡Pum! Pero esta era como de que era una capa tras capa tras capa tras capa. Eso me gustó. Siento que no lo había visto nunca. Y además estuvo planificado. Gaga no hace nada sin pensarlo. Los que llevaban las colas de su vestido eran bailarines que hacían movimientos todos uno tras otro, on point. Ella demostró lo que significa ser capa, que no es solo la ropa, sino también el personaje, la actuación, la comedia, el miedo a no hacer el ridículo. Y es lo que tú dices, yo no diría que Gaga fue una de las mejores vestidas de la noche, pero es porque ella no estaba preocupada por tener el vestido más bonito. Eso no le importaba a ella. Incluso yo creo que los que fueron pensando en, quiero ser la más guapa y la más elegante. No, pierden, bye. Perdiste, porque ajá, ¿dónde está tu concepto? No. ¿Qué estás forzando? Sí. ¿Qué reglas estás rompiendo? Ella rompió las reglas, digo, pues la red carpet ya no es para mostrar ropa, es para yo hacer mi mini concierto y ya. Tenga eso. Oye, hablando de la gente que hosteó, Harry Styles, muy guapo. Muy, muy bonito él. ¿Te gustó su...? Creo que a alguien le gustó mucho. No sabía que me gustaba tanto. Hasta ese momento. Ajá. Ok. Es como sexy. Ahora no te gusta tanto. A mí ahora no me gustó tanto. ¿Cómo qué? Siento que la cara ya se le hizo rara. Es como llamar. No, no, es como llamar. Ya no es tan twink. Ajá. Es que ya está creciendo. Está creciendo y va a agarrar cara de inglés raro. Qué complicado eso, ¿no? Sí. Porque debe ser muy difícil ser un twink súper lindo y hermoso y que de repente llegas a los 30 y se te va todo lo que te vienes. Exacto. Sí. O sea, solo lo digo por los twinks que solo tienen eso, la belleza y la plantura. Porque, honey, tienes que nutrirte y llenarte de algo más que la juventud. Y emperarte, dices, también. También eso me da miedo. Es que estás por ahí. Pero, Harry Styles, lo hizo bien, ¿no? No, lo hizo muy, creo que fue de los mejores vestidos. Hombre heterosexual, no, en ese espectro de hombres heterosexuales, creo que él fue el de los más arriesgados. Ajá. Y fíjate que no siento que, a ver, a ver, a ver, a ver. No fue tantísimo. Es que en este video creo que va a pasar algo mucho. Una camisa transparente y una lentejuela para Pepe, para Teo, para Gerard. Mira, es como mi día a día. Sí, es como mi día a día. Así salgo al mercado, claro. Así voy a comprar las cervecitas en la esquina. Sí, sí. Entonces, quizás no es tan rompedor el concepto, pero para él sí. O sea, a mí sí me gustó cómo se veía. Sí. Se veía súper lindo. Además, él siempre viste de Gucci. Si ustedes ven todos esos trajes llenos de color que él suele usar, son de Gucci. Y esta vez fue como una versión diferente. La transparencia a mí me pareció súper sexy. Amé cómo se le veían todos los tatuajes. Amé las uñas, los anillos, las joyas. Y hay algo que estoy viendo, que creo que puede ser una tendencia. ¿Viste a Maluma en el video de Madonna? Sí. Que tenía este pantalón súper alto, detallado. Alto, pantalones altos. Que parece de torero. Porque no es solo talle alto, sino además súper pegado como una faja. Sí, sí. Y luego ancho. Faja también como ajá, ajá. Ese es el pantalón que también llevo a Harry Styles y me llama la chesión. Viene, dices, viene. Bueno, yo quiero que venga. Voy a tratar de conseguir esos pantalones. Pero ahora dime tú, ¿dónde consigue un pantalón así aún? Y sabes que también el tema es que a mí siempre se me ve un paquetón. Y esos detalles altos, nada más les va bien a, creo yo, a ellos son muy skinny. Problemas de dotados. Porque a mí se me, o sea, se me va a ver así como y luego pum, es raro. Pero voy a buscar uno que sea. Pero eso no es un problema, papá. ¿Cuándo ha sido un problema el paquetón? Es que se me ve raro porque se ve como si fuera un granito. Sí, como que hay como un granito ahí en el pantalón. Claro, claro. Los distintos te tienen que verse como súper clean, ¿no? O sea, reito. Sí, eso sí lo entiendo. Entonces, si no te lo toqueas o si no lo tienes suficientemente grande como para que te dé la vuelta, como cinturón, se va a ver extraño. Ya. ¿No? A ver, otros hombres que hayan ido, también fue este Nick Jonas. ¿Me gustó o no nos gustó? Mira, Nick Jonas fue con un look total en blanco y me parece que se veía súper lindo. Él eligió un diseño de Dior y en la pasarela todo el saco tiene como una cola larga, gigante, súper linda, un pedazo de tela que le cuelga súper lindo. Pero yo creo que su masculinidad no lo dejó disfrutar el look porque si ves las fotos, él sale en toda la red carpet con el pedazo de tela colgando el brazo. Y es como, no, yo voy digno, yo voy en nombre, yo no voy a arrastrar una cola. ¿Eso era una cola? Era una cola fabulosa. Ay, pinche estúpido. Entonces, es como, ahí me lo imagino diciendo como, no, bueno, yo no voy a llevar esto así. ¿De qué manera lo podemos arreglar para que se vea lo más... Y ahí lo perdí un poquito. Ok. Pero los zapatos son increíbles. Y se veía guapo. Es cierto. Es el problema de mucha gente que pasó por la red carpet de este Met Gala, que es como, te veías muy bien, pero te veías muy bien para los Oscars. Te veías muy bien para el Grammy, te veías muy bien para cualquier otro evento que no era este el correcto para los Oscars. También es cierto que, bueno, Nick Jonas, esto es lo que más se va a atrever. Y él no se pondría esto en los Oscars. Le daría pena, le daría miedo. Sí, esto fue de que ya me volví loca. Sí. Ay, qué locochón. Me de chongué. Ajá, sí. Bueno, papi. El que se de chongo fue Sra Miller, que tenía como vil ojos y aparte una mascarita. Y tenía pelito como de tía. Sí. O como de malvada de Harry Potter. Sí, sí, sí. Entonces, eso me gustó. Yo amo a Sra Miller. Obviamente, ese sí es un crush para mí. Sí. O sea, yo veo a ese hombre, mira, y yo de rodillas. De verdad, me parece súper guapo. Siento que puede darme toda la vida que necesito con esta maravilla. Sí, sí, sí. Los dos ángulos que tiene este señor. Está ahí los pómulos y la nariz y el todo. Y ese look creo que estuvo perfecto. Sí, porque además lleva un traje. O sea, él lleva un traje súper bien fiteado, que podría decirse muy masculino. Un traje de Tom Brown, que es un diseñador muy bueno en cuanto a Sastres. Pero tú ves que él le dio como la parte fantasiosa, al look, con el corsé que le dio como de estos brillantes de Swarovski, súper lindo. Y luego el maquillaje. Ahí todo el foco estuvo en el maquillaje, que obviamente le estaba haciendo honor al surrealismo. Que es justo esta imagen de engañar a la gente con la mirada. De que no sepas qué es lo que estás viendo. Yo cuando vi la foto en Instagram, dije... Ah, hiciste como que... No, primero me lo vi y dije, ay, qué hueva que haya puesto. O sea, como que esta foto la armó con el filtro. Ajá, yo también lo pensé. Y luego cuando la vi en la red carpet, dije, ¿cómo están haciendo ese efecto en la red carpet? ¿Cómo, cara? Y dije, ay, sí. Y ya creo que de cerca decías, no, mami, se ve súper real, qué miedo. No quiero, o sea, ya lo quiero dejar de ver porque me está causando un algo. Pero creo que es como lo que se tenía que conseguir, una reacción de la gente cuando vieras a la gente ya ahí parada con sus trajes. Y dije, es Ramírez, lo logró muy bien. A mí me parece que él es uno de los... Yo digo que él es el mejor vestido de la noche de los hombres. Yo de ella creo que él es uno de los hombres. Yo de los hombres, mejor vestido, Billy Porter. ¿Billy Porter? Sí, o sea... No, porque eso es algo que tú harías. Me dejó, sí. O sea, esto va a buscar a los siete chacales que te carguen. Que me carguen y que me lleven ahí. Y luego decir, miren, soy un águila. O sea, sí es algo que yo haría, hermanas. Me gustó mucho y lo amo desde la otra vez en los Oscars. ¿Sí fueron los Oscars? Cuando se hizo su vestido. Sí, el vestido. En los Oscars. Sí, el vestido de Zack Poser. Lo amo, lo amo demasiado. Y yo te voy a decir, por eso lo amas. Yo sé que Pepe lo ama porque este niño, Ricardo Peralta, aunque ustedes no lo crean, él es una de las imágenes más camps de YouTube. Yo creo que aquí en México, tú eres una representación camp. De verdad, ve tu Instagram, ve cómo eres. Tú eres camp por naturaleza. No porque estás buscando ser camp. No, así me llama. Tu personalidad es muy camp. Y yo siento que la personalidad de este señor es muy camp. Él no quería regalarnos moda, tendencias, el look más... No, él quería un show, él quería... Cada que veo algo en la tienda que tiene brillo, o sea, lo compro, hermano. I like it, I want it, I got it. Además, yo quiero que tú me contestes esto y voy a agarrar el micrófono para preguntarte. ¿Qué? Entrevista con Felipe y Teo. Tú piensas, voy a hacer el ridículo o quiero hacer el ridículo para que todo el mundo se burle de mí. O dices, probablemente voy a hacer el ridículo, pero no me importa. O dices, no, yo me veo fabuloso. No hay forma de que nadie se burle de mí. Y después dices, ups. Nunca digo ups. Nunca digo ups. Por más que la gente crea así como de, ay, ups en ese. Nunca digo ups. Lo que sí creo es que de repente quiero algo y digo, ay, lo quiero. Así, ya, o sea, lo quiero en mí. Y sé que a veces hay reglas, o sea, no sé, o sea, como esas reglas de... O sea, es inocente tu decisión. Es como honesta. Sí, sí. Sé que hay reglas como estas, no sé, voy a inventar una de... No te pongas pescadores porque te ves más chaparro. Exacto. O si tienes el cuerpo triángulo, esas cosas, ¿no? Yo no me las sé. Y justo luego voy y digo, ay, creo que me vas a ver más chiquito, pero digo, X lajería. Y luego, ya cuando lo estoy haciendo, digo, probablemente a nadie le guste porque lo que sí creo es que en México, por ejemplo, las red carpets, todos siempre van muy... De que no quieren llamar la atención, no quieren salirse de la norma. Y yo siempre digo, pues sí, creo que sí. A veces yo no lo hago, nadie lo va a hacer. La otra cosa también es que ya me dieron hueva las red carpets mexicanas. Ok. Entonces ya no voy. Y pues, bendiciones, amigas, pero extrañenme. Pero yo sí voy a hacer que vayas. Te voy a empezar como a animar un poco más porque necesitamos gente que empiece como a forzar un poquito la liga en el tema de red carpets y eventos de moda aquí. O sea, yo, cada vez que me dejan hablar de una celebridad en una red carpet aquí en México, yo les digo las cosas en su cara porque de verdad necesitamos tener este mismo show que tuvieron en Nueva York aquí. Además que podemos. A ver, ¿a quién más que a nosotros los latinos nos gusta hacer lo que nos da la gana? Montar un show. Hacer el ridículo. Talía lo hacía desde siempre. Ah, Talía. Talía. En este no sé si me gustó. Yo siento que parecía. Pasa algo con Talía también desde hace mucho tiempo. Yo que la veo en red carpet. Siempre siento que, o sea, tiene todo el dinero del mundo. Tiene muchas opciones para donde escoger. Tiene muchos diseñadores que podrían vestirla. Y no sé con quién termina yendo que siempre parece que vino aquí a una sastrería y dijo quiero un vestido para una red carpet. Y le hacen eso. El de este en específico yo sí dije, uy, se ve como si estuviera, ¿sabes? Como que le faltó dinero. Parecía hecho con papel aluminio. Ajá, sí. Sí, parecía hecho con papel aluminio. Y entonces dije, uy, no hay manera que yo diga, este se ve bien. O sea, este sí me gustó nada. Qué decepción. Yo lo tengo que decir, es una gran decepción. Porque lo primero que dije cuando vi que era la gala del Met Camp, dije, la reina del camp en México es Talía. Y fue un gran momento para México y para la televisión y para la moda verla vistiendo vestidos de girasoles, looks que parecen inspirados en Jean-Paul, Jean-Charles de Castelvallac, que era el diseñador que inventó todos estos looks con peluches. Cuando Lady Gaga se puso el de la rana René, que era mucha rana. Era de él también. Ah, ok, 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 ok. Y Talía se puso uno con peluchitos de colores también. Ok, ok. Ella utilizó mucho Versace de los ochentas. O sea, ella nos regaló todo el camp, además con su actitud y con todo lo que decía en escena. O sea, y cómo es posible que tú, siendo Talía, no tengas un amigo gay. A mí mi problema, o sea, yo siempre llego al punto inicial y es, no tienes un buen grupo de amigos gays que te asesorien. Joder, Talía, coño. A ver, un amigo gay de verdad te diría, mami, tú eres la reina del camp. Le falta. Vamos a revivir el camp de los ochenta. Aparte, vamos a revivir tus momentos especiales. Apenas vi que, no sé dónde vi que Aldo Rendón justo fue una vez a ver a Talía. Y él contó. Él contó que Talía tiene un storage y tiene archivado todo lo que ha usado. ¡Wow! Es como de... Y dijo que era mágico. Ajá, él dijo que era mágico y es como de, pues ve a tu archivo. Nada más sácate algo de ahí. Y sácate algo de ahí, hermano. Y lo reinterpretas. Porque mira, lo que pasa en esta gala del Met es que todas estas celebridades son tantas porque lo que hizo Anna Winters fue unir a las marcas de moda, Agucha, Chanel, Balmán, a todas, y decirles, ustedes tienen que elegir sus celebridades y hacer el mejor look para presentarlas ahí. Talía fue bajo la manga de Tommy Hilfiger. Y Tommy, ¿cómo lo describo? Pues es muy plain. Es como cuando los tres con 75 años en señoras que se rindieron y dijeron, ya soy una señora, ya yo no quiero hacer nada, las tendencias, la moda, no, yo soy una doña, ¿para qué? Talía siento que se contagió de eso. Porque hay una persona que me dijo algo y es verdad. Talía quizás ya no quiere ser vista como una estrella pop, quiere ser vista como una socialité en Nueva York. Como una señora de la alta sociedad. O sea, entonces yo siento que este vestido es el de la señora de alta sociedad tratando de divertirse un poquito. Más no, soy talía la que definió el pop de México y Latinoamérica. Es que, ¿sabes qué? Hasta el ala este que se inventó aquí arriba como de brillantitos, yo sí he visto en las papelerías grandes de México, este de Fomi, que ya trae brillito, y que nada más lo pones ahí y tan tan, porque no había, hasta eso estaba como todo, tenía que estar así la señora para que no se le fuera como a doblar, o sea, no había movimiento, no había, que hay otros que tampoco había tanto movimiento. Y era como Galáctica además. Galáctica. Eso no era la temática. Y tenía estrellas y yo decía, qué raro. Ay, qué decepción, Talía, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Sabes quién también fue una decepción? Porque esperábamos demasiado. Porque hasta salió en Vogue, el hijo de la verga. ¿Quién? Pues RuPaul. No, RuPaul. Ah, vamos a hablar de esto tan pronto. Claro, sí, pues, o sea, es que estamos ya en el capítulo de decepciones. Estamos en el tristezas. O sea, ¿cómo? No, no. Ni siquiera el traje me gustó. O sea, Billy Porter lo hizo mejor mil veces que el señor este de RuPaul's Drag Race. Que dices, bueno, no te quieres ser drag, está bien. Pero Billy no se hizo drag. Yo te digo, Billy fue el mejor representante de la comunidad queer y de toda la historia de lo que viene siendo campy y queer. Porque les digo algo, los queers inventamos el camp. El camp fue inventado por un señor que se llamaba Luis XIV, 40 años antes de María Antonieta. Y obviamente ese señor era una diva porque él dijo, yo voy a decidir cómo se va a decorar Versalles. Obviamente era gay, obviamente era queer. Después salió Oscar Wilde a decir, esto significa ser camp, gay. Entonces Billy Porter sí le hizo un homenaje a esto. Y a este mundo del voguing, de los balls, de Category East, reina de Egipto. Eso fue lo que él hizo. Entonces aplaudo a Billy Porter y luego aparece RuPaul. Una persona que no solo representa así a la comunidad queer y al camp. Porque ser camp es ser drag queen también. Llegas y dices, bueno, ya yo he hecho un montón de dinero y soy exitoso con todo esto. Ya como que no hay necesidad de que yo me esfuerce más. Claro. ¿Qué siento? Bueno, así lo siento. Es que sabes qué, o sea, justo, yo entiendo la parte donde él dice, yo no voy a hacer drag, a menos que sea por dinero porque ya me lo gané. Eso lo he visto. Y digo, está perfecto. Pero, si ya te vas a ir, no de drag, si vas a ir como de hombre cisgénero, pues entonces también échale más ganas. Porque eres RuPaul. Claro. Al final... Hay miles de formas de ir no en drag. Muchísimo, exacto. Podrías ir como inspirado en Bowery con de estas máscaras que son como de tela y solo te muestran la cara. Con prints, con plumas, con tocados, con lentes, con brillo, con falda y saco. Había muchas opciones para RuPaul y no lo hizo. Yo le dije a mi comadre, mira, donde no salga, con uno de sus trajecitos que es tan padre. ¿Y fue lo que hizo? Ajá. Eso fue lo que hizo. Porque, o sea, esos trajecitos ya los vemos siempre cada jueves cuando viene y baja y dice... Hey, you're gonna give me half hers. Toda la teoría, y él lo ha dicho, es que es porque no le pagan. Pero te digo algo. Todas las personas que pisaron esa red carpet recibieron dinero. O sea, sí le pagan. A RuPaul sí le pagan por las apariciones. Yo creo que el miedo de él no es el dinero. Yo creo que él tiene un miedo por salir en drag y no tener totalmente el control de su imagen que tiene cuando está en el set de su programa de televisión. Porque, de verdad, nosotros lo vemos en esa pasarela en RuPaul's Drag Race y decimos... No te creo esa cara, esas piernas, ese pelo. O sea, ese hombre parece una muñeca barca. Sí. Pero eso es porque tiene un montón de iluminación planeada. A mí me han dicho que incluso lo graban a él saliendo y diciendo hello, hello, hello unas 30 veces para que la iluminación esté perfecta, para que todo se le vea perfecto. Le ponen filtros, edición. Y eso no va a pasar en una red carpet. Claro, es no. Y entonces, yo lo que siento es que él dice... Pero el maquillaje oculta todo. O sea, si invitan a otras drag queens y llego yo... Y no me veo. Estos fans de Drag Race son... Mira, me van a empezar a comparar y voy a dejar de ser como la reina del drag. Yo creo que hay un miedo... Esta es mi teoría de conspiración. Gracias, bienvenidos. Es que a mí se me dio mucha tristeza porque en la foto de Vogue se ve cabrona. O sea, se ve muy perra. Sí, sí, sí. Y luego dices, bueno, tal vez ya está viejita y no puede aguantar el tacón. La vieja está bien alta. Puede ir en tenis y el pinche vestidote igual nunca se va a ver ahí. Que hay abajo. Hay mucha gente, hay muchas niñas también ya hoy en día que van a red carpets con zapato bajo. Claro. O que van en tenis y juega con el Serena Williams, una de las que llegó en tenis. Y dijo, pues porque es parte de mí también. Y la amé. Se veía muy bonita. Además utilizó todo este color neón y eso. Se veía bien. A ti no te gustó. No, me encantó. O sea, pero ese vestido en particular. Dije como de, ay, se te ve muy raro Serena. Porque es muy cuadrado y muy grande. Sí. Entonces como que dije, pero me gustó que traía como su flag. Claro, es una deportista profesional muy importante en el mundo. Me hace sentido que vaya en tenis, ¿no? Con estos tenis como de hacer deporte. Y está bonito el color. Se ve raro. Yo creo que solo ella podía llegar en esos tenis. Sí. Porque otra persona sería como, ella porque es deportista y justo por eso la conocemos. Exacto. Pero el color neón de los tenis era como verde neón. Y el color del vestido era amarillo neón. Y yo eso, mira. Ahí no, y ahí dices, se equivocó. Mi cerebro hizo como, era perfecto. Lo arruinaste. Y ella podría tener cualquier par de tenis que quisiera. Y era de las invitadas, claro. Era de las, de las, de las, ahí. Claro. ¿Qué te parece Cardi B? Ah, Cardi B. En su vestido. Jaime. En su vestido. Grande, opulento. Muy rojo. You earn everything. Me encantó. Yo también la amé. Ah, a mí sí. ¿Por qué te gastaste esperando? Estabas esperando que dijera. No, no, no. Yo también la amé. Amé a Cardi B. Me parece que ella sí es súper camp. Ella ya es una persona camp. La forma de hablar, la forma de comportarse. Camp es ser diferente y no tener miedo a ello. Hacer el ridículo, a reírte de ti misma. Hacer un personaje que no es el personaje que te encuentras en la calle, que es alguien normal. Ella siempre es más allá. Claro. Entonces, eso es algo muy cool. Y además que se uniera con Tom Brown, que es este diseñador que, él es el que hizo el mismo traje de Ezra Miller. Es un sastre súper serio. Pero de repente, tú ves sus desfiles y él siempre le pone como fantasía. Ok. Y esto es la fantasía de Tom Brown. Es como una colcha gigante de invierno. Porque sí, la capa era súper de invierno, gruesa y rara. Pero yo creo que todo el concepto de esto era jugar con la silueta de Cardi. Todas las costuras estaban hechas como para definir las súper caderas. Luego ves que tiene en las boobies costuras para definir las súper boobies que tiene. Le pegaron un montón de rubíes, además. Que tenía como 10 mil dólares o 100 mil dólares en rubíes. Algo así. Ok. Y luego las plumas, luego la máscara, este sombrero que tenía. De hecho, me atrevo a decir que este es mi look favorito. Me encanta que lo digas. De todo el Met Gala. Atrevida. O sea, y le gana a Lady Gaga. Sí, sí, sí. O sea, este ganó para mí. Ganó para mí. Porque fíjate que el concepto es pensado en ella. Ella ya es esta mujer que todo el mundo critica por tener las súper nalgas, las súper boobies. Mostrar todo. Y aquí dijeron, pues esta vez no voy a mostrar nada. Pero al mismo tiempo es como si estuviera desnuda, ¿sabes? Sí. O sea, igual está apretando todas sus curvas. Y entonces estás viendo como todo lo que se supone que está tapado. Y otra cosa que es súper camp. De mujeres. Otra cosa que es súper camp. Que es la incomodidad de llevar una pieza tan especial de moda. O sea, verla subiendo las escaleras fue un show. Me reía. Decía, esta mujer se va a caer. Esto pesa no sé cuántos kilos. Y tú la vayas así como. Que haya traído a gente que le carga. O sea. Eso es un momento camp. Eso es un momento camp. O sea, es como cuán perra eres. Que te tienen que cargar ocho güeyes la cola. O sea. Y que la comodidad queda en segundo plano. Ajá, exacto. O sea, no importa nada más que el look. Por ejemplo, hoy es uno de los días más calurosos del año en México. Y yo estoy aquí sudando. Y la moda. Aquí también, hermana. Pero igual voy a cambiar esto porque tengo calor. Ay, ya quiere vender más. No está desnuda, gente. Es ahí un mesh. Un mesh, hermanas. Un mesh. Ser camp es estar desnudo en un video de Pepe y Teo. En realidad no es estar desnudo. ¡Claro! Maluma. Menos mal que me desnude. Te gustó. Me encanta. Es súper puntual esto, ¿no? El problema de Maluma. El de Maluma me gustó. Vamos a desnudarnos. Yo amo a Maluma. Sí. Primero. Es lo que voy a decir. Ok. Se vistió de mosquino. Jeremy Scott fue el que vistió a Bella Hadid, a Maluma, a Sarah Paulson, a un montón de gente súper cool. Y Maluma fue sorpresa que fuera un mosquino. Eso me parece muy cool. Pero ahora, yo he visto los desfiles de mosquino. Y he visto unos looks increíbles con arneses, con látex, súper sexys. Incluso vean el look de Jeremy Scott. Para que vean lo cool que se veía con este montón de brillo y tal. Y se veía sexy. Y Maluma siento que me lo vistieron como el niño bueno en la primera comunión de la prima. Y que la mamá dijo que quiero ver como el pajecito lindo. Pajecito. O parece chambelán también. Ahora, o sea, usted en casa ya sabe que hicieron como esta unión de las casas de moda más los artistas. ¿Qué tanto culpa es del artista y qué tanto es culpa del diseñador? Yo creo que también del artista. Ellos dicen que usar... Pero ¿cuánto es? 50, 50, 90, 10. Tú estás claro. Porque es que de repente alguien... Estuve leyendo en Twitter ese día. A mí me encanta ver cómo todo el mundo opina porque me siento en un grupo de gente. Tú hablando igual. Pero también de repente dices... No es verdad lo que estás diciendo. Una conversación mundial. Claro. De repente alguien puso algo como... A ver, se los explico. La cosa es así. No pueden criticar a las celebridades porque el diseñador le da el look y ella va y se lo pone y listo. Si van a criticar a alguien, critiquen a la marca. Así no funciona. No. Porque, a ver, tú eres Maluma. Claro. Dueño del mundo. No sé. Whatever. Y te viste Moschino y tú te vas a poner algo que no te gusta o que no te queda bien. Es un trabajo de unión entre el diseñador y el artista. De verdad, hay una llamada del relacionista público de la marca y te dice vamos a reunirnos, vamos a ver tu silueta, vamos a ver los colores, vamos a ver qué ideas tienes tú y qué te puedo dar yo. Porque obviamente la marca no te va a dar algo que no represente lo que yo hace. O sea, Moschino no te va a vestir con un traje súper serio y elegante porque Moschino no es burla, es risa, es exageración. Moschino te dice, a ver Maluma, sí es una conversación y obviamente esto es un trabajo que tiene meses planificado. Entonces sí podemos hablar de que esta estrategia entre la marca y la celebridad funcionó o no funcionó, nos gusta o no nos gusta, representa al artista o no lo representa. Sí es así. No es lo que algunos piensan que es como que no, no podemos opinar porque ellos están ahí cumpliendo un trabajo, les pagaron y se... No, es de los dos. Y no sé si tengas esta información un poquito más adentro que tengo una duda también. Por ejemplo, si a mí de repente me dicen a Winter, tú vas a estar con Moschino también. Y de repente tenemos ya la junta, vemos qué onda, no sé qué, y a mí no me gusta. O sea, yo puedo decir, me puedes cambiar mi diseñador. Puedo, me cambias a Versace. O puedo decir, ya no voy. Es triste. Es triste la respuesta. El diseñador también escoge. Ajá, el diseñador escoge. Porque es que el diseñador es el que escoge, o sea, el diseñador es el que dice, yo quiero a Cardi B, yo quiero a tal, yo quiero a tal. Y ¿sabes qué pasa? Y esos son invitados. Puede ser medio triste la respuesta porque también depende de qué tan famoso seas. Y de qué tan influyente seas o de cómo se haya dado la conversación entre tú y esa marca. Porque de repente tú no le tomaste tanta atención y tú dijiste, ándame el traje, yo me lo pongo. Yo feliz, Moschino, no me voy a ver mal. Y ahí el artista está haciéndolo mal. Por otro lado, también puede ser que no seas tan famoso y yo te llame y te diga, oye, Teo, soy Chanel y quiero que vayas al Met. Claro. Y digo, sí, por supuesto. Pero si quieres ir, te pones lo que yo digo y punto. A ver, tú no vas a decir que no. Claro. Yo siempre digo, ay, me pongo lo que me pongo. ¿Tú qué dirías? No vas a decir que no. Tiene que ver el vestido. ¡Mentirosa! No le crees. A ver, va a estar con Lady Gaga perdida y la otra y la otra y va a tener a Maluma en el baño y va a decir. La primera pregunta sería, ¿con quién más estás? ¿Con quién más estás? Exacto. Ah, bueno, está bien. Sí. ¿Quién se va a cambiar conmigo en los vestidores? Ay, claro. Pues sí, eso es lo que pasa. De eso se trata. Pero sí puede ser. No sabemos que de repente te digo, a mí me invitan y yo digo, a lo menos ya no quiero. Fíjate que pasó algo muy raro con Nicki Minaj y esto es chisme. Yo vi la entrevista que le hicieron los de Vogue y un momento donde le preguntan, ¿qué es para ti, Camp? Este look. A veces las preguntas eran como un poquito fuertes porque le preguntó la niña como, ¿este look es Camp para ti? Y a ver, no puedes decir que no. Ay, que estaba bien chitona. No puedes decir que no. Ella estaba en mal humor. Había llegado después de Cardi B y es como que, ahhh. Y la opacó durísimo, hermana. Y la respuesta de Nicki fue justo como que, pues para mí Camp es ser súper sexy, es ser como yo, yo soy muy Camp. Pero bueno, esto fue lo que Praval Gurum decidió que era Camp y puso su cara. Esto fue lo que para él es Camp, yo no sé. Pregúntale a Praval Gurum, así dijo. O sea, se nota que ella estaba molesta. Porque yo siento que claro, después de todo el show y después de ver a Lady Gaga, a Cardi B, ¿a quién más vistió? Se sintió un poquito mal. Praval Gurum vistió a un montón de gente que se veía muy mal. Muy, muy mal. A la Katy Perry, ¿quién la vistió? Katy Perry estaba vestida de Moschino. ¿De candelabro? Moschino. Wow. Sí. Y sabes qué, toda la inspiración de Moschino fue de una marquesa de 1920. Imagínate en 1920, la mujer dijo, yo quiero llegar a esta fiesta y dejar a todo el mundo en shock, me voy a hacer un look de candelabro. En 1920, no era tan fácil hacerlo y le armaron una armadura de metal con cadenas, donde ella se metió y se la cerraron, le pusieron los candados y conectaron el cable a la pared y la niña se electrocutó. O sea que pudimos saber que la niña se electrocutó. A mí me encantó Katy Perry porque me gusta cuando algo es tan literal y esto es como, o sea... Sí, no es una inspiración en el candelabro, es un candelabro. No, es un candelabro. Katy Perry era un candelabro. Y luego era una hamburguesa. Y el año pasado era un ángel. No, y debajo de la hamburguesa tenía un vestido verde que era... La ensalada, le digo, lechuga, sí, la lechuga. Sí. Esto es súper canto, es reírse. Sí, yo amé. Y esta era la que más sufrió subiendo las escaleras, la amé. No sabía cómo posar, eso también me pareció. Yo sí habría hecho como algo un poquito más. Yo también hubiera hecho algo así. No puedo mover las manos, pero la amo por eso. Ella me cayó bien. Yo el lunes sentí como más amor por Katy Perry del que ella sentía. O sea, dije, ay, la amo mucho. A mí me está ganando también. Sí. No sé cómo. Ahora, cuando saque una canción así de buena, como este look. Sí. Ya, y voy a estar también. Entonces, ya, celebaremos, ¿no? A Katy Perry. Oye, Celine Dion te dio vida. Ay, a mí me dio mucha vida Celine Dion. Celine Dion siempre nos da vida, ¿no? Últimamente. Últimamente, sí. De repente decidió ser fashionista. Sí, sí. Pues ella llegó utilizando Oscar de la Renta, que me parece que Oscar no es nada exagerado ni nada. Y aquí sí logró algo así. Lo logró. Se veía muy cool. Si yo comparara a Celine Dion con Jennifer López, obviamente a Celine Dion. A Celine Dion. Porque es como el mismo concepto de mucho fringe, mucha lentejuela, brillo, diamante, Swarovski, todo esto. Pero Celine lo llegó como a un nivel más de showgirl. Sí. Y está padre porque, como dices, este diseñador no es tan cap, no es tan... Pero de todos modos encontró un modo de decir, pues sí, ya voy a este lugar. Decidió jugar. Tengo un tema acá, pues voy a jugar. A diferencia, como dices, de Jennifer López. Jennifer López sentí que iba, como en un video que ya hemos visto. Ya lo habíamos visto. Es el delito. En el anillo, la de dinero. Exacto. En uno de los dos. Probablemente cada tres videos ella se ha puesto este vestido. Como mi comadre, la pendeja de la Kim Kardashian. Muy bonito su este de Muglier, ¿de Muglier se llama? Sí. Pero ya lo hemos visto ese vestido. Ahora nada más le pusieron agua. Es el menor vestido, sí. Y luego usó uno para la fiesta y se veía perra. Y dije, estúpida, este es el que me tenías que haber dado. A diferencia de sus hermanas. Las hermanas de perra. Qué ser. Las hermanas te gustaron. Vamos a hablar del tema Kardashian si tú la hablabas, te felices. La mamá no lo hizo bien, pero... La mamá se veía muy bien. Mal, mal. ¿Pero sabes quién la vistió? He tenido días así. Tommy Hilfiger. ¿Ya entienden todo? La señora Tommy. Es que el culpable fue Tommy. Tommy le puso el pie a Thalía y le puso el pie a la Jenner. Y este justo siento que era el de la mamá. No sé cómo fue, está construido. Pero siento que era como un traje sastre para la boda de tu sobrina que se va a casar. Va a ser de... Que consiguen Sara, ¿no? Exactamente. Y luego como que le pusieron estas cosas. Porque dijo, ay, mira, Cam, ponte esto. Ponte esto. Y se veía totalmente mal todo. Mal, amigas. Sí. Además, yo lo que habría hecho con ella es que su peinado es tan icónico y tan perfecto, tan camp, tan mamá jefa. ¿Sabes? Estoy en cargo. Yo habría hecho este peinado exagerado. Claro. Y eso sería súper campi como, soy la jefa y que llegara en un mood de jefa. Pero no lo hizo. No hizo nada. En cambio, Kim Kardashian. Yo sé que... Ay, es que el tema de Kim es que todo el mundo la odia y a la gente le gusta odiar. Yo siento que Kim Kardashian... Yo la amo. Kim Kardashian es como una terapia psicológica para todos. Tú quieres derrochar odio. Buscas a Kim Kardashian. Buja de Kim, empieza a destruirla y ya, la hace millonaria. Y este look para mí sí es camp. Sí es camp. Sí es. Porque además está inspirado en Sofía Loren, que es una mujer muy camp en el mundo del cine. Es como el epítome de la exageración femenina. De mi manera no habíamos visto ese mismo... O sea, sin el agua. Ese mismo vestido ya se lo había visto yo. Es el que siempre usa. Y justo esto pasa porque Kim Kardashian no quiere salir de su marca. De su silueta. De su marca. Ella es colores neutros, muestro cuerpo, boobies y nalgas, miren mi cintura, maquillaje súper neutro. Eso es ella. Y ella, yo creo que quiere ser un ícono de estilo de esta década. Entonces, dentro de 20 años, la gente cuando diga colores neutros y sexiness... Va a usarla. Vamos a recordar a Kim Kardashian. Kanye West un día dijo... Kanye dijo... Kim Kardashian va a ser la Marilyn Monroe de esta década. Y sí puede pasar. Porque ahorita todo el mundo la odia. Pero dentro de 30, 40 años, vamos a ver hacia atrás y vamos a decir... Vamos a decir... Ok. Ícono. Es icono. Es muy icono porque ella siempre... Ya sabes que es un sello de Kim. Sí. El color neutro y todo esto. Ahora, el vestido. El vestido está hecho de silicón. Fue construido por dos meses por este señor Mugler. Que además todas las pasarelas de él fueron mágicas. Y dejó de diseñar por 20 años y volvió a diseñar solo porque en Kardashian. Esto es una alianza súper importante para la moda. Y hace poco, ¿no? Hace como un... ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Qué cosa? Que volvió a diseñar. Este es el primer diseño que ha hecho Mugler en 20 años. ¡Wow! El primer diseño. Sí, porque los del archivo... El que usó esta... Entonces son de archivo. No, que eran de archivo. No, que eran una orquídea. Era de archivo. Que también usó Vero Castro. Y sí hizo un efecto bonito de wet look. O sea, a mí sí me gustó cómo se veía y todo esto. Ahora entiendo que más shock habría sido verla diferente. Claro. Las hermanas. Las hermanas sí las amé. Kylie y Kendall. Las amé. ¿No viste el video cuando salen del departamento para ir a la gala? Hay un video de ella saliendo del edificio para donde van a la gala del Met. Y es como que se abren las puertas. Salen estas dos plumas gigantes como... O sea, de verdad me dieron vida. Se vieron increíble. Me dieron vida. Porque aparte yo siento que iba en colores como muy diferentes. Y con diseños muy diferentes. Pero siento que los dos se ayudaban muchísimo cuando estaban juntas. Pero también funcionaban muchísimo cuando estaban separadas. Las veías hacías guau. Y luego se juntaban las viejas entre la pluma y las... Era el naranja. El de Kendall. Sobre todo porque a Kendall no la habíamos visto así. Exacto. Y además las plumas naranjas estaban así como que construidas de una forma tan bonita. A mí sí me gustó. Me gustó mucho ella. Y Janelle Monáe. Janelle es una de las ganadoras de la noche para mí. Sí. Ella fue vestida de Christian Siriano. Y toda la inspiración, si lo ves, es el arte abstracto. Esto fue como un cuadro de Picasso. Y justo creo que lo súper logró. Christian Siriano me emociona porque ganó Project Runway y ahora es esto. Magia. Es un gran diseñador. Es el guau. Porque hace esto, pero también hace... Le ha hecho muchos vestidos a esta niña, ¿cómo se llama? Del country. Me gusta mucho. ¿A Kassi Moistre? No, 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 no. Kassi Moistre va de Barbie. A otra niña, pero que también que es muy clásica. Ella sí no como que juega con nunca. Pero siempre le hace unos vestidos muy clásicos, pero muy bonitos. Pero muy bien hechos, pero muy bien confeccionados. Y que haga esto también encima de eso. Está bruto. Que se divierta. O sea, estuvo genial. A mí me parece que ella fue una de las mejores vestidas. Y amé el ojo que tenía aquí. Se movía. Se movía. Se movía. O sea, hablando de tecnología, ¿te gustó Zendaya o no te gustó Zendaya? Ah, sí. Pero sí creí. Sí creí. ¿En serio? Pero sí creí que era... El mismo que de Clark Clearedance. Sí, sí es el mismo. Muy similar la idea. Y vi que Lindsay Lohan se puso mi perra y le puso... Ese es el mismo que hizo Clark Clearedance también, pinche culera. Yo creo que Lindsay vivió la red carpet como nosotros. O sea, si tú te has sentado en tu casa, tú quieres opinar. Claro. Y tienes el derecho. Nada más que la gente ahí sí puede decirte... Pues a ti no te invitaron culera. Claro. Porque está como más cercana. Yo amo a Zendaya, pero te digo, el vestido se veía como pesado, como un armatoste, se veía como disfraz incluso. Y deja, sin el... La magia. Parecía un vestido de una quinceañera que dijo, me quiero hacer mi traje de cenicienta. Me parece que no se mezcló la moda y lo bonito de la moda con la idea. El performance estuvo padre porque ya viéndolo ahí... Bueno, a ver, en Magic Kingdom he visto mejores performance que ese. Tienes toda la razón. O sea, si la niña que contratan en Magic Kingdom para hacer de cenicienta lo hace mejor que tú, Zendaya, ¿cómo haces esto? A ver, ahora vamos a hacer una ronda rápida. Casey Moss, Graves, ¿sí les gustó o no les gustó? Todo el mundo la ama, pero mira. No, ¿no te cae bien? No sé. Es que siento que la idea de una Barbie es algo que yo he visto un montón. Era muy... Claro, era muy simple. O sea, sí se veía muy guapa. Que lo hizo muy bien. Ay, lo hizo bien. En su performance también como Barbie, ¿lo hizo bien? Sí. Yo digo sí. Yo voy a decir que no. Yo digo a la mitad. No, ¿es sí o no, amiga? Uy. No. Ok. Ah, muy bien. Miley Cyrus, yo digo no. Obviamente no. No, ¿verdad que no? Si Miley Cyrus representa al Barbie y ya eres todo lo más Barbie del mundo, o sea, ella ha hecho los shows más ridículos y exagerados del mundo como hoy, vas a hacer esto. Qué decepción. Fue la única... Fue la única que le tuite. ¿Será culpa de ese hombre? Sí. No, ya no sé. Ya no sé con mi comadre. ¿Le tuiteaste? Sí, fue la única que le tuiteé como... No, regresa a tu casa. Sí, sí. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué viniste? Emily Ratajkowski. Yo digo sí. ¿Yo digo qué? No. ¿No? Es que no era mitología la temática. O sea... Ah... No sé. Se confundieron las temáticas. Siempre, siempre pasa que se confundan las temáticas, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Como el camp es tan abierto, si tú eliges algo muy específico, puede ser que parezca otra temática. Por ejemplo, yo digo que Zendaya se tenía que haber vestido así cuando fuera Fantasía o Disney o Nightmare Gala y esta niña en plan mitología griega. Sí, se ve como el Señor de los Anillos también. Ah, había muchas de Señor de los Anillos. Sí, como novela épica. Entonces yo digo también... Game of Thrones. No, exactamente. Jared Leto. Súper. El mejor. Ok. Bueno, entre él y Ezra Miller, no sé con cuál me quedo. Lupita Nyong'o. Yo digo sí. Lupita Nyong'o me encantó. Sí. Ella es una de mis favoritas de la noche. Esa cosa no sé cómo explicarla, no sé qué es. Yo veo que es como unas hombreras de María Antonieta, pero en ácido. O sea, literalmente sí. Es así. Y amo a las mujeres que se atrevieron a ir en drag. Esta mujer fue en drag. Ella se está arriesgando mucho en la red carpet, ¿no? O sea, como que está usando pupilentes y está haciendo como cosas importantes. Eso es muy cam. Sí. Como que cambiar el rollo de pupilentes rojos, maquillajes exagerados. Y además, gracias por las mujeres biológicas que hicieron bio drag queens. Claro. Porque ellas nos dieron más drag que las verdaderas drags invitadas. Porque esta niña, Aquaria, a quien amo. Y Violet Chachki. Violet Chachki era un wanted. Las únicas no drag queens invitadas después de RuPaul. Blancas, muy New Yorkers, muy millonarias y privilegiadas. Cuando se hubiesen invitado a mis drag queens negras, habrían hecho el show y no se habrían... Y que también creo que son, bueno, por lo menos, no sé si Aquaria porque no sigo mucho su carrera, pero de Violet, creo que ha hecho muchos looks muy campi. En el pasado. Caminar sin poder respirar por la cintura. Claro, esto era lo más campi. Por la cintura. Y que llegara con el bast... Como hizo el show. Sí, sí. Sí, en RuPaul. Los gays, mira, yo no sé qué pasó con ellos ese día. Se confundieron. Se confiaron. Se confiaron. Pero camp... Ya yo soy gay, ya yo soy camp. Con eso basta. Sí, sí, sí. Ahora, ya para cerrar, algunos más que digan, nos faltó este y quedó comentando. Dua Lipa. ¡Ay, Dua Lipa! Dua Lipa me cayó aquí. Ella de la noche. ¿En serio? Ella es tu carrera. La más bella. No. No la más campi. Bella, sí. Ese pelo está muy bien. Yo no la reconocí, ¿sabes? Porque sí, se inspiró como en Priscilla Presley, que es la esposa de Elvis Presley. Y es muy camp en la historia de Estados Unidos. Obviamente es un Versace, porque el print, muy Versace. La amé por eso. ¿Es Ryan Murphy? ¿Qué te parece Ryan Murphy? Se veía horrible. Sí. Y daba risas. Sí. Pero eso es muy camp. Se veía muy... Ay, una capa. La capa esa rara. Sí, sí, sí. A mí me molestó. Todo lo que me sobra. ¿Qué? Walter Mercado. Era Walter Mercado. Walter Mercado. Entonces, ¿ganó? Entonces, lo hizo bien. Sí, sí. Porque Walter Mercado es campi, güey. Sí, sí, sí. Además, ve a este señor con esta cara de mi abuelo, súper serio, pero vestido con lentejuelas. Y tú dices, abuelo, saliste de clase ayer y quieres darlo todo hoy. Sí, me gustó. ¿A ti me te gustó? A mí, solo siento que tendría que estar como más ajustadito el traje. Porque parecía traje de oficinista. O sea, del que ya es de mucho tiempo el contador, que lleva ya muchos años, como muy luz y luego la capita. Pero estaba muy bonita la capita. Favorito. Ay, favorito. Y favorita. Ay. Tú también piensa. Favorito y favorita. Mi favorita va a tener que ser... Ay. Se lo voy a dar a Katy Perry. Sí, se lo voy a dar a Katy Perry porque además fueron dos looks. Los dos looks fueron muy campi y se veía espectacular. Creo que es uno de los momentos donde mejor se ha visto. Y de hombres creo que mi favorito sí tiene que ser Jared Leto. Ok. Me encantó eso de traer su cabeza. Que ya se había hecho en un runway, ¿no? Sí, la pasarela de Gucci después de 2018. Pero, o sea, su cara estaba perfecta. La que estaba tirada. O sea, y se veía él muy bien y se veía como andrógino raro. Me encantó. Estoy entre Janelle Monáe. Estoy entre Lupita Nyong'o y Katy Perry. Ok. Pero sí voy a decir Katy Perry. Yo estoy de acuerdo con él. También Katy Perry. Para mí fue mi favorita. Además, todos los cambios de looks fueron súper locos, ridículos. Era moda porque sí era moda. Además, el vestido del chandelier sí era bonito. Sí. O sea, todo lo que tenía debajo. Los zapatos súper lindos. Los zapatos así. Eran como victorianos. Sí. Para mí ella fue la mejor y se lo merece porque Katy Perry se ha esforzado y hay que reconocérselo. Ha tenido un mal año. Y este es como su regreso. Este ya es mejor año que el anterior. Sí. Pero de hombre. De hombre, mi favorito tiene que ser... Sí, voy a decir Esra Miller. Esra Miller. Esra Miller, ok. Porque de verdad fue una fantasía. No. Esra Miller. Esra Miller. Ok. Mi favorito también era Yaret Leto, pero Esra me regaló una fantasía muy linda. Esra lo hizo bien. Y lo hizo muy, muy bien. Y yo ya les dije, los míos eran la Cardi B y Billy Porter. Ahí está, amigos. Oigan, vayan y sigan a Gerard. Iba a decir a Yaret Leto. Bueno, mira, gracias. Sigan a Gerard. También sigan a Yaret Leto. ¿Por qué no? O sea, todo el mundo lo sigue. Tiene un canal donde habla de pura moda, de todo lo que tenga que ver con moda, que es su tendencia, que es si tú esto, que es si tú aquello. Hay eventos como estos. Claro que sí. Y de todo. Y también sale en televisión por cable y nacional y abierta. Donde me preguntan quién es Esra Miller. Exactamente. Pero me encanta, porque ¿sabes qué? Quiero seguir saliendo de televisión. Claro, para educar. Llevarle la moda al mundo. Claro. Sí. A la gente que cree que la moda no es para ellos. A ver, de verdad, la moda es para todo el mundo. Tengas o no tengas dinero. Nada, no se dejen bulear aquí. Ustedes pueden ser igual de fabulosas. Usen lo que quieran siempre. Igual de ridículas. Equivóquense. Sean campis. Y yo, de la mano, los voy a guiar. Amigos, recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y yo soy Gerard. Y este fue un especial del Metralam. Y esto fue Pepe y Teo y Gerardo Finan. Bye.